Hola, buenas tardes, una vez más. Es un gusto saludarlos a todos los del Ministerio Hispano, el Arquidiócesis de Santa Fe y todos aquellos que nos acompañan semana a semana con nuestra formación un poquito de catequesis o de orientación espiritual. Y el tema que vamos a trabajar el día de hoy es un tema que vamos a celebrar de aquí a un poquito menos de dos semanas y que muchas veces es una fiesta que no le damos tanta importancia y creo que es necesario rescatarla para poder entenderla y para poder vivirla, principalmente en este tiempo de pandemia, que es justamente el día de acción de gracias o que es conocido como el Thanksgiving. Y muchas veces la primera pregunta que se nos viene pues es justamente qué es el Thanksgiving, ¿no? Porque la mayoría de nosotros viene de países obviamente latinos y en los países latinos pues no es tan común hablar de lo que es el día de acción de gracias. Y en cambio que aquí en los Estados Unidos pues es como que uno de los principales días, una, podríamos llamar una de las fiestas más importantes para el pueblo americano y que poco a poco también ha ido vaciando su sentido porque ahora hablar de día de acción de gracias lo confundimos con hablar también con el buen fin o lo que le llamamos el Black Friday. Muchas veces también con los grandes desfiles en los grandes tiendas departamentales, por ejemplo, Nueva York que hacen desfiles gigantescos, el juego de fútbol americano del día de acción de gracias. Entonces como que hay muchos eventos alrededor del día de acción de gracias y se nos olvida decir, bueno, al final, si es día de acción de gracias, ¿qué es lo que se conmemora? ¿Ok? Y ahí entonces hay que hacer un poco de historia, un poco de memoria y acordarnos que la celebración, ella comienza o conmemora, más bien dicho, aquello que es la cena que los migrantes, aquellos que eran conocidos como los pilgrims o los peregrinos, que se habían establecido en una de las 13 colonias de la entonces Nueva Inglaterra, ofrecieron a los nativos, ofrecieron a los indios como agradecimiento por enseñarles lo que es la técnica del cultivo, la técnica de la casa. O sea, que partiendo de un principio, entonces tenemos que ya es algo que expande el sentido de acoger y de recibir a lo diferente, porque estamos hablando de nativos, estamos hablando del pueblo indígena y estamos hablando de una sociedad que quiere agradecerlos porque ellos les enseñaron aquello que era la herramienta para poder subsistir, para poder tener obviamente una buena cosecha. ¿Ok? Entonces eso es importante y acción de gracias viene de eso y cuando la celebración de gracias se alarga o se expande por todo Estados Unidos, pues comienza a cada vez hacerse más famosa, más importante, hasta que llega un día por allá pues de 1873, cuando Abraham Lincoln establece que el día de acción de gracias va a ser el último jueves de noviembre, que es como nosotros nos tenemos hasta el día de hoy. Entonces el último jueves de noviembre estaremos celebrando ese día de acción de gracias. Y es bien interesante porque también lo confundimos con la cuestión del pavo, ¿no? Es el día del pavo, porque la mayoría de la gente come pavo, la mayoría de la gente también se sirve de esas salsas de arándanos, de los purés, de camote, de calabaza, de todas esas cosas y también como que le damos ese sentido, pues es el día del pavo, es el día de comer pavo, es el día de comer un pie de calabaza. Y no, acción de gracias va mucho más allá también del pavo, mucho más allá de aquello que comes, ¿ok? El día de acción de gracias es el día en que la gente se reúne alrededor del Señor como familia para agradecerle por todo aquello que aconteció a lo largo del año. Y es diferente de la Navidad. Porque acción de gracias, podríamos decir, es donde se abre una parte ecuménica porque es abierto a todos. En cuanto que, por ejemplo, hay culturas que no celebran la Navidad porque no creen en el nacimiento de Jesús o por otros motivos. Pero acción de gracias, pues es el momento ecuménicamente de todos alrededor del Señor como familia, como sociedad, decirle gracias por todo lo vivido. Y ahí abrimos un paréntesis porque podríamos decir, ¿y qué vamos a agradecer en este año de acción de gracias cuando parece ser que es un año tan terrible por la pandemia, por lo que estamos pasando, por tantas dificultades, por tantos desempleos, por tanta cuestión de la enfermedad que nos está agarrando? Pero si comenzamos a mirar lo que realmente hemos aprendido, hemos sacado de positivo, hay muchas cosas que agradecer al Señor. Y hasta porque también muchas veces cuando agradecemos como que queremos agradecer también solamente cosas buenas, solamente cosas alegres, solamente cosas positivas. Y se nos olvida que los momentos de dificultad, los momentos de enfermedad, hasta los momentos de muerte son también una oportunidad de agradecerle al Señor por el aprendizado que tenemos de todas y cada una de esas situaciones. Porque tal vez es donde descubrimos cosas que no sabíamos, donde sacamos fuerzas que también no entendíamos que teníamos para poder decirle al Señor, Señor, al final de cuentas estamos aquí para hacer tu voluntad. Y si estamos aquí para hacer tu voluntad, entonces todo lo que gira alrededor de este momento viene justamente de tu voluntad para mi vida, para aquello que tú quieres que yo aprenda para crecer y para ser mejor. Entonces hay que aprovechar este día de acción de gracias. Hay que hacer con que este día sea un día sagrado, que tiene que ser un día pasado en familia, pero principalmente que tiene que ser un día donde yo también me encuentre con el Señor a través de abrirle mi corazón, a través de entregarle todo lo que existe en mi vida y poderle decir, Señor, gracias. Realmente gracias por este año, gracias por lo que me has dado, gracias por tal vez lo que me has quitado en el sentido positivo de la palabra y no negativo, pero principalmente gracias por todo lo que he aprendido. Entonces acción de gracias es eso. Porque si nos vamos por el pavo, si nos vamos por los grandes desfiles, si nos vamos por el Black Friday, si nos vamos tal vez por el fútbol, le vamos a vaciar lo que realmente significa y lo que realmente tenemos que aprender. Entonces yo los invito a que sí hagamos una grande fiesta, pero que sea la fiesta del estar con el Señor. La fiesta de estar reunidos como familia para poderle decir justamente a ese Señor, gracias por este 2020 que parece que es tan complicado, tan caótico, pero que si le miramos a partir de una mirada positiva y de crecimiento, tiene mucho para nos dejar y tiene mucho para nos enseñar. Entonces agarrémonos de eso. Y hablando de acción de gracias, pues me gustaría trabajar una parte de aquello que es la liturgia que vamos a escuchar el día de la acción de gracias para entender también un poquito en una ampliación litúrgica de lo que podemos aprender a través de la liturgia de ese día. Y en el día de acción de gracias ustedes van a trabajar el Evangelio de Lucas en un pasaje que todos ustedes conocen, que es la visita de María a su prima Isabel. Y obviamente después el hecho de aprender el Magnificat. Y me voy a detener solamente en la primera parte porque tenemos poco tiempo, pero para ayudarlos a meditar un poquito, a entrar en sintonía en este día maravilloso para que podamos realmente aprofundar un poco más. Y el Evangelio nos dice así. En aquellos días María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando a la casa de Zacarías saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó Bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y una pregunta interesante, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Si agarramos esa primera parte del Evangelio que vamos a meditar, es un Evangelio preciosísimo por lo que Él carga como enseñanza para nosotros en este día. Y la primera cosa que hay que llevar en consideración pues es el significado de los nombres. María. María aquella que es la elegida, la amada por Dios. Y si ya nos está diciendo que María se encamina a la casa de Zacarías, hay que encontrar también. Zacarías significa aquel a quien Dios lo recuerda. O sea, es a quien Dios recuerda. Y obviamente si agarramos a Zacarías a través del fruto de la promesa de tener un hijo por ser bastante anciano, por ser bastante viejo, entonces podemos decir, es el amor que va al encuentro de aquel a quien Dios cumple su promesa. Y eso es fantástico. Y después saluda a Isabel. Isabel es aquella que ama a Dios. Y solamente cuando amas a Dios es cuando puedes recibir el fruto del milagro, el fruto de ese amor que va a visitarte. Entonces, si se fijan, como que todo tiene una conexión, como que todo tiene una razón de ser. Y ahí viene lo más maravilloso. En cuanto Isabel escucha el saludo de María, la criatura, estamos hablando de Juan el Bautista, salta en su seno. Entonces, si se fijan, Juan el Bautista representando aquello que es tal vez el último profeta, que representa el cierre del Antiguo Testamento. Y al mismo tiempo, María, que ya va embarazada, cargando a Jesús, que es el Salvador, y que nos dice, se abre un nuevo ciclo. Se abre una nueva forma de ser. Se abre una nueva forma y una nueva mentalidad de vivir aquello que es la palabra de Dios. Entonces, es como si dijéramos, en el encuentro de estos dos niños, encontramos el sentido de decir, es a través de Jesús, a través de ese que viene a nos salvar, que podemos darle un nuevo sentido a todo lo que acontece en nuestra vida. Y es justamente ahí donde lo agarramos con el Día de Acción de Gracias. Por eso les decía, sacarle lo positivo, sacarle lo que nos ayuda a crecer, fortalecer tal vez nuestra dinámica y nuestra fuerza interna para hacer con que las cosas realmente funcionen. Y eso te lo da a través de un texto que podríamos decir, es un texto mariano. Más más que un texto mariano, es un texto cristológico, porque María te lleva al encuentro del propio Jesús, al encuentro del propio Cristo. Y tal vez la pregunta que le hace Isabel, sea la pregunta que nosotros también queremos hacerle hoy. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Pero no solamente la madre del Señor, sino principalmente el Señor que viene a visitarnos. Y es eso que va a acontecer el Día de Acción de Gracias. De tú también poder decirle al Señor, ¿será que yo soy digno también de que vengas a visitarme? Y la respuesta de Isabel es linda, que se la hace ver a María. Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó en mi seno. Nosotros podríamos tal vez actualizar un poco la palabra de Dios y verlo a partir de la perspectiva. Si el Señor viene a mi encuentro, si el Señor viene a visitarme, ¿será que yo voy a sentir esa alegría? ¿Será que yo voy a tener esa fuerza que sale de mi interior para realmente sentir todo eso? Y ahí, dichosa tú que has creído. Y la pregunta está, ¿en qué que nosotros hemos creído? A lo largo de este 2020, que ya casi lo terminamos, ¿en qué tú has creído? ¿Cómo está realmente tu corazón unido al Señor? ¿Cómo está tu mente realmente unida al Señor? ¿Realmente has creído en Él? ¿O tal vez te has enfriado? ¿Tal vez te has alejado? ¿Tal vez te has acomodado? ¿Por qué? Porque parece ser que cuando más necesitamos estar cerca del Señor, cuando más necesitamos fortalecernos a través de Él, como que más nos alejamos. Y miramos en este tiempo de pandemia que mucha gente, en lugar de hacer la experiencia de crecer, de aprender, de aproximarse, se comenzó a alejar, se comenzó a enfriar y se comenzó a acomodar. Entonces podríamos nos preguntar nosotros mismos, ¿en qué que yo he creído? ¿En quién que yo he puesto mi esperanza? Porque después de la esperanza viene una promesa, porque se cumplirá cuánto te fue anunciado de parte del Señor. ¿Y cuál es la promesa del Señor para todos y cada uno de nosotros? Pues es el Emanuel, el Dios que está siempre con nosotros. Y si Dios está siempre con nosotros, ¿cómo podemos mirarlo? Tal vez en este tiempo de sufrimiento, tal vez en este tiempo de angustia, en este tiempo de desespero, en este tiempo tal vez de tantas y tantas cosas. ¿Cómo es que realmente puedes verlo en todo eso? Y ahí tienes que tener la fuerza de la fe para decir, yo sé que Él está conmigo, yo sé que Él me ama y yo sé que Él camina conmigo en este momento. Solo que muchas veces no lo vemos. Solo vemos la enfermedad, solo vemos la oscuridad. Y cuando solo vemos la oscuridad, cuando solo vemos la enfermedad, pues no vamos a ver a Dios. ¿Por qué no lo vamos a ver? Porque estamos más enfocados en la oscuridad y no en la luz que viene de ese Jesús. Que viene de ese Jesús traído, llevado por María para todos y cada uno de nosotros. Y la última parte es obviamente la oración del Magnífica. Cuando nosotros vemos esa oración y la rezamos tantas veces, pero para nos decir, en la oración del Magnífica está justamente el entender quién es aquel que lleva a María. Y principalmente, ¿para quién que Él está viniendo? Y Él está viniendo justamente para aquellos que son los simples, para aquellos que son los mansos, para aquellos que son los humildes, para aquellos que son los excluidos, para aquellos que de alguna u otra forma sufren tantas y tantas injusticias. Entonces, tal vez sea el momento de imitar a María a través de la oración del Magnífica, pero no solamente en una repetición de palabras, sino en una actitud y en una acción concreta que nos lleve a entender que si Dios está con nosotros, nosotros tenemos que ser esa imagen de Dios en medio de la humanidad. Principalmente en medio de todos aquellos que sufren. Y tal vez nosotros podamos decir como María alguna vez que el Señor ha hecho en nosotros grandes maravillas. Y si el Señor ha hecho en nosotros grandes maravillas, son esas maravillas que tienes que colocar en este día llamado de acción de gracias, que tienes que colocar en este día llamado de Thanksgiving. ¿Por qué? Porque si estás lleno de la presencia del Señor, todo lo que aconteció será una gracia para tu vida. ¿Por qué? Porque será la oportunidad de encontrarte y de conocer cada vez más a ese Señor. Entonces, aprovechemos la liturgia, pero principalmente aprovechemos este día para así estar alrededor del Señor como familia, para así colocar todo aquello que hemos vivido, todo aquello que tal vez hemos visto, y no tanto aquello que se ha perdido, sino comenzar a enfocarnos en aquello que hemos ganado y no en las pérdidas. Porque cuando se ven las pérdidas, solo vemos la oscuridad, solo vemos tinieblas. Y eso es lo que muchas veces nos hace inclinarnos para una vida un poco más apagada, una vida un poco más angustiante, una vida un poco más depresiva. No, en la vida se gana y se pierde, pero hay que comenzar lo que se va ganando, lo que se va conquistando, lo que se va construyendo. Y en eso, poder decirle al Señor realmente que aquí estamos, y que aquí estamos para hacer su voluntad, porque nosotros también hemos creído. Entonces hagamos esa experiencia, este día de Thanksgiving, que realmente este día nos ayude a fortalecer nuestra fe, a fortalecer nuestra espiritualidad, y que realmente nunca se nos olvide que el Señor está con nosotros, que Él camina con nosotros, y principalmente que así como ha estado, está y estará. ¿Por qué? Porque su amor es infinito. Entonces respondamos con ese amor infinito, con aquello que es la fuerza de nuestra fe, pero principalmente con la espiritualidad, que conecta nuestra vida con la vida del Señor, que conecta nuestro corazón con el corazón del Señor, pero principalmente con actitudes y acciones concretas, que nos hagan realmente demostrar, a través de ellos, que amamos y que estamos con el Señor. Así que Dios me los bendiga, cuídense mucho, y desde aquí, un excelente día de acción de gracias, un excelente día de Thanksgiving, y que Dios los acompañe hoy y siempre. Y como siempre, si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo a todos.